Ahora, comenzamos una nueva etapa para el municipio de El Paso, vamos a seguir trabajando con proyectos estratégicos, posicionando a nuestro municipio en el lugar que le corresponde y para eso contamos con el mejor de los equipos y también siempre con la mano tendida al resto de fuerzas políticas que configuran esta corporación local.